Mi sucio me pasó la celeste, para siempre la Cristo alejó. Y ahora Dios ha ido aquí por abrirse, y a este vuelo infeliz de color. Y a este vuelo infeliz de color, y a tu callamante bajola, que la salva dulzísimo amor. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón. Porque el himno me canta, señora, porque te amamos tanto perdón.